Este viernes 28 de julio a partir de las 7 de la noche Un programa La Verdad Hablada Brutal En exclusiva desde los escenarios de Beverly Hills Manor Entrevista con Ramfis Domínguez Trujillo Verdades nunca antes dichas serán reveladas en La Verdad Hablada Como dice el licenciado Pedro Joaquín Aguiar ¡Qué programazo! No te lo puedes perder Por Canal América, Canal 10-14 de Optimum Un canal de grandes ligas Gracias por ver el video